Hasta el final Hasta el final Conocí dolor Buscas dinero Y quieres ser libre primero Realmente prefiero Que sangre si aguantes Tienes que llegar Hasta el final Tratar de cambiar No es un buen plan Corriendo y cayendo No encuentras lugar Aunque cambies no aguantes Tienes que llegar Hasta el final Hasta el final ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video